Yoli es profesional del área de finanzas de ESA y hoy nos resolverá algunas dudas frecuentes sobre el pago de la factura de energía. Hola Yoli, ¿dónde acudir en caso de tener dudas con la factura? Alejandra, si un usuario tiene duda de su factura, puede realizar la consulta a través de nuestra línea de atención al cliente 018-097-1903, nuestro chat en línea o a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter. ¿Qué pasa si se paga la factura después de la fecha establecida en la factura? Si un usuario paga después de la fecha de vencimiento, debe tener en cuenta que lo debe realizar dos días antes de la fecha de emisión de su próxima factura para garantizar que el pago quede registrado en el sistema de formación. De lo contrario, ocurre el riesgo de que la próxima factura salga con saldo alterado. Nuestro compromiso es garantizar la continuidad y la calidad del servicio de energía a las familias santandereanas. Recuerda que tenemos a tu disposición los canales digitales para hacer más fácil tus trámites desde casa. Mantente informado a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba esa grupo EPM. Esa, energía que une.